en funcionamiento el servicio especial Circuito de Playas del Metropolitano. Los usuarios dispondrán de un amplio horario para abordar los buses. Desde este sábado, usted podrá gastar un sol para ir a darse un chapuzón a la Costa Verde y 50 centavos si tiene carnet de medio pasaje. El servicio Circuito de Playas del Metropolitano operará con sus dos rutas desde el sábado 28. Los buses se podrán abordar a la altura de la estación Plaza de Flores y en el Terminal Matelini para ir a las playas de Barranco y Chorrillos. La ruta va a ser Terminal Matelini, la Avenida Guaylas, el Malecón de Chorrillos y accedemos a la Costa Verde a través del Malecón de Chorrillos haciendo cuatro paradas, la Playa de las Sombrías, la Playa Agua Dulce, la Playa Pescadores y En Herradura. Este servicio se dará de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados y domingos hasta las 7 de la noche. La segunda ruta tendrá las siguientes paradas. Tome nota. Baja de la estación donde estamos en este momento a la altura de la estación Plaza Flores, tomamos la Avenida El Sol, la Avenida Reducto y bajamos por la Bajada de Armendariz hacia la Playa de los Pavos, Playa de los Yuyos, Las Sombrías y Playa Agua Dulce. El municipio ha dispuesto la presencia permanente de agentes para garantizar la seguridad de los usuarios, inspectores para agilizar la circulación de los buses, así como orientadores para atender las consultas sobre el recorrido y los paraderos. Debido a esto, los bañistas que viajen en bus podrán hacerlo de manera cómoda y rápida, pero al parecer las personas que vayan a pie la tendrán más difícil. Esperábamos la presencia del alcalde Jorge Muñoz quien lamentablemente no llegó. Debido a esto, nos hemos quedado con varias inquietudes por trasladarle, como por ejemplo, la construcción de este puente y el que iba a culminar de manera temporal. Este puente que está ubicado a la altura del viaducto no está ni a la mitad. El alcalde iba a construir este otro que serviría temporalmente para los veraneantes. Pese a que ya estaría culminado, las personas todavía no pueden circular por acá. Esta obra, que aparentemente está culminada, pero todavía no tiene el visto bueno para que las personas puedan ingresar, es la estación Andrés Reyes del Metropolitano. Esta está ubicada a unos 200 metros del paradero Canabal y Moreira y beneficiará a miles de usuarios que usan este servicio. De otro lado, la subida y bajada de la vía expresa ubicadas a la altura de la avenida Aramburú, aparentemente también están culminadas y solo sería cuestión de días para que finalmente sean inauguradas. El Ministerio de Comercio Exterior el Señor? El Ministerio de Comercio Exterior y Saludio Exterior